Seis días de la feria más grande de Bolivia en todo el rubro de la belleza profesional. El domingo es la inauguración, la Cosmo Beauty Bolivia es el 24, 25 y 26 de marzo. El domingo es el primer día, así que nosotros invitamos a todo el pueblo de Santa Cruz para que nos acompañe. Esta es una feria que no se la pueden perder porque nosotros tenemos 3.000 metros cuadrados y tenemos 100 expositores. Tenemos 3 salones en el Salón Chiquitano porque queremos que cada sector, tanto el de estética como el de peluquería, tengan vida propia. Lo que queremos es que los profesionales bolivianos, tanto de la estética como de la peluquería, encuentren en Santa Cruz una feria donde puedan capacitarse, donde puedan tener todos los últimos adelantos, tanto de la peluquería como de la estética. Entonces tenemos en el Salón Chanel todos los congresos, cursos, talleres y capacitaciones.